Muy buenos días a todos, bienvenidos a SportsCenter AM. ¿Cómo le va la dupla, señor Ale Rusal, señor Emiliano Pinzón? Fecha FIFA. Hermoso partido. Arranca hoy una nueva jornada. Quinta chance, gana la boca por penales. Argentina lleva siete goles. Ah, mirá. Siete goles, ahí está. Es el año. Chicos, el chiquitín Monroy va a votar. Ah, mirá a Rusal. Mirá a Rusal. Gana Argentina. Tres a cero con Pérez. Que está viajando a Mendoza, chicos. Bueno, chicos, son de River. No es que se confundió de encima con el mediocampo. Porque es tan exigente. Diego, no los escuches. Va a cerrar Muñoz. A propósito de River. ¿Qué pasó? Llegó a Mendoza, ¿eh? Llegó. Acaba de aterrizar. Acaba de aterrizar. Y va a venir a la cordillera. Y tiene la fricción, va Muñoz. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día. Buena transmisión, Diego, Gustavo, que se van para La Bombonera. ¿Nosotros retornamos mañana? Sí. A las 11 de la mañana. Adiós. Se quedan con Mariano Claus.